Quiero que veas el nivel de descaro tan grande de la familia Castro, pero como estoy en todo, porque lo tengo todo de la familia Castro, viste que ayer tuve, ayer tuve, porque ayer se cayó el show y mucha gente no lo pudo ver, por favor, ponme allí las fotos de ayer de Alejandro Castro Spin comiendo en una paladar el 30 de enero, mientras la gente estaba en la calle sin poder solucionar su problema, mientras la gente estaba en la calle sin agua, sin luz, sin transporte, sin teléfono, sin condiciones, con frío, que tuvieron que hacer fogatas, como vimos aquí, sin recibir agua, sin recibir comida. Bueno, pues en ese mismo momento, en ese mismo horario, en esa misma fecha, dentro de la misma ciudad de La Habana, en una paladar, la fontana, pudimos observar a los hermanos Castro, o al menos Alejandro Castro Spin con otra persona, que la gente me dice, esa no es Mariela, esa no es Mariela. Oye, ¿se me parece a Mariela? A mí se me parece a Mariela. Bueno, este descaro lo vimos ayer, a lo mejor usted no lo vio porque se cortó el show, pero no importa, lo ve hoy. Pero hoy tengo más, porque yo soy así. Oye, que le tengo puesto el dedo en el timbre, mi vida. Tengo la dirección satelital, el lugar exacto de donde dos miembros de la familia Castro, dos nietos de Raúl Castro, hijos de cualquiera de estos dos usodichos que acaba de ver cenando. Lo mismo de Alejandro, que de la otra, que del otro hijo, de la otra hija. En fin, herederos a la corona, que son los únicos que pueden campear por su respeto y hacer lo que le da la gana dentro de Cuba. Bueno, pues también en una zona de Artemisa, no es Holguín, no Holguín, es Artemisa. ¿Cómo se llama exactamente? Caimito. Parece que en Caimito hay una belleza natural impresionante, porque dos miembros de la familia Castro están construyendo una villa privada, con playa privada y todo privado para ellos. Ahí está la construcción. Es un pueblo de pescadores. Todas las personas saben que ahí entran los nietos de Raúl, los pobladores de la región saben que ahí entran los nietos de Raúl. Uno en un carro blanco, una especie de camioneta, un carro alto, un SUV y otro carro negro también, que entran y sale constantemente. Los vecinos nos reportan que siempre son dos personas que vienen con muchachas muy bonitas y que esas dos personas son hombres y que esos dos hombres son nietos de Raúl Castro. Bueno, pues nuestros informantes en Caimito, porque sí, tenemos informantes en Caimito, porque mi ex, uno que voté hace muchos años, fue delegado de la circunscripción en Caimito. Y ahora me escribió y me dijo, Ale, ¿sabes lo que está pasando en Caimito? Y le dije, ¿dónde queda Caimito? Y me dijo, en Artemisa. Ahí está. Mira para acá. Es como una encenada. Es como una especie de entrada. Y allí, mírelo desde el aire, porque lo tengo por todos los ángulos. ¿Ok? Chicos Castro, hagan lo que les dé la gana, pero yo lo voy a seguir denunciando. Conmigo no. Conmigo sí hay que joderse. Ahí está la propiedad. Mientras usted tiene que pedir 800 subsidios para arreglar su casa, mientras usted tiene la casa, el piso acabado, la pared tumbada, el techo, el tornado, tumbó una mata arriba, te rompió todo, te quedaste en la calle y tú tienes que ir a la oficina de trámite para hacer subsidio, papelito, papelón. Mientras todo eso sucede, mira, 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 mira dónde es. Mira, este niño Alejandro este, Manuel Alejandro, que quiere ir por yate. Ya podemos entrar la flota ahí, desembarcar ahí, en Caimito. Es un nivel de descaro el de esta gente. Mientras usted, para rescatar las poquitas cositas que tiene, esta gente se puede dar el gusto y el lujo de recibir con el portón abierto camiones y camiones de cemento, de cabilla, de ladrillo. Bueno, en mi casa también entran camiones de cabilla y yo no estoy conmigo. Pensé que era así, camiones y camionas. No, camiones y camionas no. Camiones llenos de materiales. Míralos ahí, como entran a la propiedad. Ponme los camiones a Piraín y acércame eso. Acércamelo bien, porque yo quiero que la gente vea los camiones materiales. Mira las lomas de arena. Mira cómo están arreglando allí, haciendo como una especie de ranchón, tapando la piscina. ¿Qué descaro es este, caballero? ¿Cómo esto se puede tolerar? No lo sabíamos. Oye, ya lo sabemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la información? Mira la playa privada. Mira las cercas que están haciendo, los muros que están haciendo. Pero tú me puedes explicar a mí cómo puede haber un país entero pasando la necesidad que están pasando. Cómo el pueblo de a pie, tus parientes, tus tíos, tus sobrinos, tus hijos, la gente que te duele a ti. Tiene que pedir 80 permiso, 90 permiso, humillarse, suplicar, llorar. Tiene que ir y votar sí para que le den un saco de cemento. Cuando estos descarados, que ni votan sí, ni votan no, ni les importa nada, lo que están haciendo es manipulando la miseria y el hambre de la gente en Cuba, caballero. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo estas imágenes? Y la impunidad. Mira cómo se me rompe todo. Carajo. Mira cómo me están tirando. Me están tirando las dos manos. Pero aquí sigo. Ahí están las imágenes. Ahí está la prueba. La familia Castro construyendo otra mansión a la orilla del mar. Este descaro se tiene que acabar. Y por todas estas cosas van a pagar. Uno tras otro. Van a pagar. Se los prometemos. Por eso hay que votar no, caballero. Por eso hay que ir a la marcha el 16 de febrero. Por eso hay que salir a la calle. Por eso hay que levantar la voz. En todos los lugares del mundo. Por eso hay que desmentir a estos hijos de Putin. Donde quiera. Y cada vez que dicen una mentira.